Bueno, a ver, Shadow Tactics, si te pones las pilas con las misiones, boludo, claro, ¿ves? Estas son dos misiones de ahí, de falopa, boludo, estas... Me da cosa ponerlas todas juntas, la verdad. Yo las voy a separar igual, pero... Meh, pindonga. Vamos a Hanna Gakuen. A ver qué dice. Acá tenemos a todos de vuelta, ok, seguramente va a ser una misión pulenta. Aiko guía a sus compañeros hasta la escuela secreta del clan Sakura. Lady Chisho aguarda en el corazón de esas instalaciones llenas de trampas. Pará, esta ya es la final, me muero, boludo. Devuelvan la guita. Bueno, en realidad no, pero... O sea, bastante más cortito de lo que pensaba, si es que esta es la última misión. Y tenemos que matar a Chisho con Naiko. Importantísimo. ¿Esto es así? Ahora no hay miedo de ir a la escuela. No hay que decirte, no hay que decirte, Hayato. Hay que decirte que hay un secreto de este pequeño monumento. ¡Oh, qué tal! ¡Esto es un secreto! ¡Esto es un secreto! La caja de la Catedral es que está en el centro de la Catedral. ¿Eh? ¿Ok? ¿Resuelve el acertijo? Ah, claro. Ok. ¿Qué dijo? ¿Pájaro primero? Ah, esperá. Vamos con Aiko. A ver, aguantá. Ahí. ¿El gato? Ok, bueno. Era el orden nomás. Fantástico. Ah, una gilada. Uh, ¿y ahora? Uy, pará. Igual no leí lo que dijo Aiko. Eh, partió, ¿no? Ah, pará. ¿Nos metemos todos? Dije todos. Ah, era eso. Ok. Veamos la dirección. ¿Verdad? Ah, pará. Deja. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Ok, a ver... Bermujen si venís para acá, por si viene el... ¡Bermujen si venís para acá! Por si viene el... ¡Bermujen! Ahí está. Si desaparece este para este lado, tal vez podamos matarlo Pará, ¿y esto qué es? ¿Esto activa una trampa acá? Sí, efectivamente ¡Oh! Papita para el loro Bueno Tranquilo, la primera parte Tenemos otro gil aquí Que no lo veo, ¿dónde está escondido? Ah, es este Ah, papá Vengan, chicas Esa mierda Ojo, cae otra trampa Ok, bueno Primer situación Bien pasada, la verdad Guardemos acá Yes Salió un logro ahí que ni alcancé a ver A ver, Hayato Venimos por acá Los bichos patrullando Acá podemos hacer alguna tramo ya Yo voy acá Yo voy acá El problema es este, ok Vamos, Aiko Buenísimo Ah, no llega, qué mal No importa, tenemos que venir hasta acá Sí Llegamos a matarlo más bien a este, me parece Buenísimo La rehicimos Jugadón Papá Acá vamos a utilizar un poquito Ayuki o el saque de Koso El saque de Mugen Me parece que el saque de Mugen está bien Bien ahí Acá estamos bárbaros ¿Hasta dónde llega esto? Uh podemos tirarlo hasta acá Buenísimo Es más Hacemos alta tramoya Calate esta Trampa acá Hayato acá Y saque Acá Si guardo en el medio porque reconfío en esta estrategia Vamos a tomarnos un matecito de mientras Vamos a servir en realidad Vamos a cambiar acá Y vamos a apretar la S Para el segundo chabón En el momento que Ah mira como Ay que mal Un poquito más para atrás era boludo Que mal En ese caso vamos a tener que Ir a agarrar el saque Y tirarlo tal vez No Porque este llega hasta ahí Ok Hay que pensarlo de vuelta Hay que correr la trampa Vamos a correr la trampa Un cachito Hasta que Este no la vea Que es acá Básicamente Un poquito más para acá tal vez Porque si no Al segundo le tengo que tirar la shuriken Y no tiene que ver a nadie A ver ahí Podemos Podemos ahí No llegan a ver el saque Pero Son unas malas leches Ok El saque tiene que venir Un cachitito Ahí Ale ale Ahí va Fantástico Alta jugada Muy bien Y esta es sencilla Simplemente Venimos acá Vamos con Mujer Que tiene que agarrar su saque Venir para este lado Muy tranquilo Esta agarra Esta agarra La otra cosa Acá Ni siquiera necesito A Aiko No Efectivamente Ya Tiene una pelea de samuráis Al lado del pelotudo este Y no los ve El guardia Más eficiente Jamás visto Listo Chao Vamos bien Uh Acá se complicó Ok Bien La primera parte Tranqui Vamos a guardar ahí A guardar bien guardado Joya Tenemos a Como es A Takuma 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 Así que Ojaldre Tenemos que ingresar Con Aiko Supuestamente Por acá podemos ingresar Con los ninjas Igual Pero vamos a activar esto Está la puertita Y acá podemos ingresar Todos Y es lo mismo Ok Vamos A ver si hay escena Ok Arrancamos acá Esta vamos a ser La zona de guardado Yes Bien A ver Primer paso Techo 1 Segundo paso Hay que ver el Primer punto De vulnerabilidad Que hay por acá Tal vez Puedo pasar De toda esta gente Porque mi objetivo es Ya entramos al santuario Joya Tenemos que elegir La herramienta De tal Elegir el disfraz Ok Vamos a Identificar las cosas Por acá tiene que estar La sacerdotisa Ok Como llegamos allá ¿No? Tenemos que seguir Todo este camino Hasta acá Y hasta acá Si hacemos eso Podemos agarrar La polvora Y hacer la tramoya De que De esta No Acá Acá Pero no estoy seguro En donde tengo que Aplicar la polvora En coso de incienso Dijo Pero no estoy seguro La verdad Porque no me di cuenta En la cinemática O sea La vi Pero Se ve que no Presté la suficiente atención ¿Dónde hay un coso De incienso Por acá? A ver si La veo a Chillo Que hace las cosas ¿Pero qué quiere, boludo? ¿O qué? O sea Lo que estoy seguro Que se puede hacer Algo es acá Bueno Vamos a ver Me parece que Es acá la cosa A ver si lo marca En el mapa No, no lo marca Ok Bueno, tranqui Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a A cargar Para que no haya pasado Todo el tiempo Nomás Y vamos a hacer Vamos a intentar hacer La de la polvora Que viene de este lado O sea Viene de paso Creo que no podíamos Entrar de ningún otro lado ¿No? Por acá Para venir de este lado Porque este lado El puesto De alquimia Que decían Está Voy a ponerle Por acá Quiero creer No, por acá atrás Ok Acá está el traje este Y tiene que estar por acá La verdad es que no No identifico bien Donde Chota Me mostraron que estaba Esto no es No importa Ya tomé la decisión Igual Así que Vamos a encargar por eso Uh, mirá Armitas O sea Balas Para el fusil De Takuma Bien El camino es el siguiente Venimos por acá Resolvemos esto Y agarramos el disfraz acá Y tratamos de Hacer la jugarreta No acá Sino Sino en esta parte Ok Porque viene todo De este lado Ok, listo Ya elegimos lado Vamos Ahora, ¿cómo hacemos? Podemos venir para este lado Así Ok Ok, ahí no llega Me gusta Este sí llega Este también Pero podemos atraer con Uh, mirá Podemos abrir Podemos pasar directamente Podemos distraer tranquilamente Con Sake Y todas esas cosas Me parece O Mejor aún A ver A ver Takuma Jeje Jeje No, boludo Vamos, Kuma Cágate esta ¿Se podra? ¿Se podra? No, no se puede Jeje Mirá las boludeces que hace Bolude de bicho Ahora, ¿podemos Tipo Dejar esto Hacer que Ok, no, para Creo que El que más me jode Es este Porque este no llega a ver Este sí llega a ver Y podemos usar Tranquilamente Akuma Para que Me distraiga El Chobi Así que No es así Tiki tiki Vamos a llamar acá De mientras Que se venga Cualquiera en realidad Tal vez este Pero bien, ¿no? Como está en posición Ah, claro Podemos venir acá Agachado Ahí va No Ay, no seas malo No, date vuelta Ahí va Dale, forro Mirá vos ¿Cómo no le va a dar Boludo? O sea No seas malo Y con huevo le doy a este Muy bien Ha huido Bueno y acá podemos hacer algo parecido Podemos agarrar y atraer a este pelotudo Vamos a unir tipo así Hacemos algo tipo como esto Creo que podemos darnos el lujo de esto Eh, listo Ojo que este hill los puede ver Por eso Todos se ven entre sí El problema es que Haya otro pelotudo por acá Que no esté llegando a dar Parece que no Vamos a ver si podemos hacer Perfecto Lo matamos con el salto del tigre a este No, boludo Ponete en la puntita Pero no uses el gancho Exactamente Para que quede ahí Es más A este lo hacemos tipo Así, mirá Ok Eso, ser un ninja No, fuck Aguantá Aguantá que estos boludos Vayan para otro lado Porque podemos hacerla solo Incluso Esto van a ir para abajo seguro En algún momento Nada por aquí Y nada por acá Joya Todo marcha Acorde al plan Todavía tenemos que resolver Cómo pasa Mugen por ahí Bueno, pero Los ninjas pueden venir Para este lado Y hacer de las suyas Vamos a conseguir el disfraz Primero Creo que podemos Prescindir de Mugen Por ahora Ya matamos a toda la monada Acá Vamos a ver Tuki Claro y nada Podemos Matar a este Y esconder directamente El cuerpo Estamos bien Eso, mierda La verdad que estaban Esos giles Que no los vi Ah, no, ok Está bien Y este lo ven encima también Qué forro, hijo de puta Podemos pasar de toda esta gente La verdad O podemos hacer La de Aiko Si, este solo es el que Calienta A life Espera No, no, no No, no No, no No, no No Me ve Mirá vos Y como llega, boludo, a ver este rápido encima Dale, dale, rápido Ay, qué forro, boludo Ok, no, mala jugada Mala jugada de mi parte porque este forro Ok 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 Pero la concha mi vieja yo también boludo Estoy haciendo las cosas rápido No llegan y en pedo Olvidate Pero a este boludo si lo podemos traer En ese caso, Yuki me sirve Ahí ya Dale, rápido Ahí va Listo Mirá vos la concha mi madre boludo Justo ahí En realidad puede ser Acá adelante Sí, efectivamente Uy, que no venga el pelotudo este y lo vea Porque todo mal Sabes que en un caso sí Qué mala leche, por Dios Bien Bueno, al menos podemos pasar por acá Cosa que se agradece Ah, hojaldre, pará No, 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 no Hay una estatua, papá ¿Acá? ¿Cuarta? Esa Bien, el que jode acá es el siguiente, ok Pero podemos salir acá de una Aquí está La la institución de la universidad La universidad Esa Es la institución de la universidad Llega De la universidad Hay una ¿Hijo de Wano Kuni? ¿Les pareció escuchar? ¡Vamos a esconder a ella! Vamos a matar a este. Básicamente tenemos que venir acá. Vamos a ir a escondernos directamente acá. Y esta puede poner la trampa acá. Me parece que... No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Los vemos! ¡Wana, no te vayas! Que es más o menos... Acá puede ser. Ahí va. Mientras no se meta al pasto está todo bien. ¡Ah, se mete! Mientras no llame a los de arriba... Está todo bien. Mmm... ... ... ... ... ... Estábamos a ver cómo se hace la melodía. Es una melodía genial. ¿Vale a hacer mi cabeza de las gomeras? ¿Vale a hacer algo? ¿Por qué? No puedes hacer uso de las gomeras. Ya lo puedes hacer. ¿Vale a hacer mi cabeza? ¿Vale? ¿Vale a hacer mis brazos? ¿Vale a hacer la melodía? ¿Vale a hacer algo así? Efectivamente. Esa estuvo bien. ¡Oh! Fantástico. No hay ningún otro degenerado mirando acá, ¿no? Pase que no. Miralo a este degenerado, hijo de puta. Encima mirá. Me llegó. O sea, me vio a mí, boludo. Quema la leche. Me parece que el vago no llega a mirarlo. Con lo cual, esto es un trabajo para la shuriken. Dale, chate, carajo. No me dejan ir rápido. Puta madre que los parió, boludo. Vamos ahí. Efectivamente, ¿es? Me que no llegaba. Bien. No, no. No es tan fácil como parece. Por esta parte ya podemos acceder. Directamente acá. ¿Perdón? Ay, no. Lo vieron a este, boludo. Qué mal. Qué mal es eso, boludo. No, ya sé. Mira vos. Dale, 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 culo. Uf. Lo hicimos, papá. Guarda que me ven. Oh, Zafeti el sábado. Bien. Bien, sí, Zafeti el sábado. Vamos a agarrar la trampita. Tenemos que venir por este lado. Vamos a matar al Gileste, tal vez. De alguna forma. ¿De qué nos disfrazamos acá, amigo? A ver si tenemos algún candidato al tirito. Bueno, estos dos los re dejé atrás. Porque no pueden llegar si no mato a toda esta monada. Incluso a esta monada. Esta gente me puedo encargar, tal vez. Capaz con el Tanuki, por algún lado. O si no, me vengo para acá. Me escondo y cuando se va de rango... Acá no ven seguramente si me pongo acá. No, no llegan a ver. Acá ya se salen de rango. De lo que serían estos boludos de acá. O sea. A estos hay que matarlos así. Ok. Vamos a hacer... Vamos a hacer esa porque tenemos que... Tenemos que mover a nuestros... A nuestros Blades. Por acá. Bien. Por acá no hay... Pasadizo para venir para este lado, ¿no? Parece que no, me caga. Ok. Nada de qué preocuparse. Ah, mirá. Había puerta acá. Qué capo. Ok. Vamos a esconder los cuerpos ya que estamos. No, pará, pará, pará. No te emociones. Supongo que están bien escondidos ahí. Joya. Acá tenemos que atraer a la gente de alguna forma. Porque si no... No podemos pasar fácil de acá. Vamos a ver que tenemos una bomba. Ah, pará. Tenemos... Esas cosas acá, ¿no? Esta bomba está buena. Mirá el rango que tiene, boludo. Cierto que va como trompada. De esto podemos encontrar suministros. A lo largo de la misión, supongo. Me sirvió el mate. Porque ya es momento de pensar. Acá ya la tenemos complicada. Y no sería mala idea venir a traer al resto de los personajes a esta parte. Así es capaz tenemos que utilizar un par de recursos para hacer esto. Ahora. Civil. Este me buchonea. Este lo matamos al toque con Yuki. Ahí se ve un lugar donde nadie ve nada. Supuestamente acá, seguro. Bien. Vamos, Yuki. Mira toda la gente que hay. La puta madre que me parió. Ojo con este. Ay, ya que me ve ese. Yo soy muy iba a volver. Ok. Esta bomba está bien. Y ahora soboda que lleva a este otro. Estoy mirando. Siluro. Set usama. Y por que해서 un par de algunos &�ias que vamos a utilizar. Esta bomba está. ¿Esto si había guns y it 위해? Yo soy muy iba a temer. Yo soy muy iba a comer. No, que no venga el civil Se va a morir No, 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 eso no me sirve Ahí solamente tengo que atraer a ese ¿O no? ¿Por qué viene este pelotudo? Fuck, eso cualquiera, boludo ¿Desde cuándo? Mirá que le estoy agarrando con la puntita Nomás encima Qué mal, boludo Mirá, esta es otra parte Tipo para venir En vez de por esta No me sirve la de civil, la verdad Ok Mirá como lo vieron, boludo Mirá como vieron a investigar Esa ahí no llega nadie Vamos a intentar Ahí tampoco llega nadie Un poquito más acá tal vez Y vienen los dos Mirá vos Aunque este sigue Sigue investigando Este se queda boludeando Acá no tengo donde esconderme ¿Cómo hincha los huevos, boludo? ¿Cómo hincha los huevos, boludo? A ver, a ver Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar Pero ¡Oh! ¿Cómo funcionó eso? No te puedo creer, boludo Eso sí fue cualquiera Bueno, de orto Pero valió Dos civiles, botones, boludo Bien, ahora A este no lo podemos traer Mirá, esta parte está Re complicada De seguir, boludo Fuera, joder Me parece que lo que más nos conviene Es venir por este lado, boludo Acá ya no ven Estos no tienen jurisdicción acá Ok Vamos a ver si podemos hacerlo De la trampa Sí, me parece que Esta es la mejor opción Puedo meter Me parece que puedo meter la trampa Adentro del bush Y después llamar Llamar al Chobi Venir para acá Y no me va a ver Este se va a dar vuelta Porque no le interesa Ah, pero esta me botonea Uh, Zafeti Me botonea Efectivamente Ok Tengo que tener en cuenta La bicha esta Pero se puede hacer Joya Ahí se va ella Vale Rápido Buenísimo Le dimos También le vamos a dar a este Eh, vamos bien No vamos a llegar a llevarlo Porque vamos muy despacito Nos va a terminar viendo La flaca Ah no, llegamos Qué bien, llegamos Y acá podemos hacer la de Acá tenemos que hacer La de Mugen Y la de Koço Pero Tal vez podamos Creo que si la no La noqueamos, la tiramos acá, parece que no sale, un logro elaborado, o sea, no la maté, la noqueé y la metí acá adentro, no sé cómo cuenta eso, pero no importa, vamos ahí, ya fue, incluso estos dos podemos dejarlos ahí, tranqui, que no pasa nada. No, que, que no pasa nada, vamos a hacerla bien, vamos a hacerla así, mirá cómo, mirá cómo se toca el Melody, Tuki, vamos trayendo a Mugen acá, no, boludo, Ah, no se le ocurrió tocar la alarma. Fantástico, la flaca nunca salió de acá, jajaja. Podemos ir tirando, así que vamos acá, Tuki, Tuki, esto es acá lo de ahí, vamos despacito, traemos a Takuma acá, a este lo bajamos de un riflazo, Y acá, la hacemos re mil corta. Mirá por acá, y hacemos la misma de antes. Ok, el problema es este de acá, y el problema de este de acá es el problema de este de acá, Con lo cual podemos tratar de quitarnos el problema directamente, desde alguna posición, que andás a ver cuál será, ¿no? Ok, acá podemos bajar, hacer esto, venir acá, hacer la cosa, uh, hay trampas acá, ojo. A ver, las trampas, que activan. Suministros acá, a ver esto. Ah, ahí va. Son estas cosas de acá, si hacemos que esta gente se mueva, los podemos hacer boleta con las trampas, ok. La cagada, ¿sabes cuál es? Que no llegamos a pegarle un tirito a este, boludo. Oh, me encantaría pegarle un tirito a este, uh, llegamos, qué bien, boludo. Chau. Y nos vimos, allá arriba no lo ve nadie, seguramente, así que podemos guardar tranquilo, y acá vamos a hacerlo así. 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 Koso Koso To. Ah, nadie ve. Nadie ve, fantástico. Ah, ¿este ve? No, no ve, ni en pedo. Ok, no lo ve. Fantástico. Estamos listos. Es más, estamos listos para hacerle el salto del tigre a este. Pero esto va sobre ruedas, papá. ¡Ole! Genial. Muy bien utilizados los recursos. Fantástico. Vamos a... Esto amerita una guardada por acá. Bien. Vamos, joya. A ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata esto ahora? Estamos al camino este. Acá le podemos dar al del bingo. Acá está el puesto de alquimio. Eh, hojaldre, eh. Tal vez... Puedo venir directamente acá, eh. Ya me hice un camino medio falopa por acá, pero... Acá ya estamos acá al lado, boludo. Podríamos intentar, incluso acá no hay nadie, boludo. Bueno, nos vemos. Sí, estamos joya. Otra trampa ahí, eh. Uh, mirá, los suministros. Eso es para Takuma, ok. A ver. ¿Y dónde sale esto? Ah, mirá. Ah, mirá. Qué bien, boludo. Estamos re en esta, eh. Ya está. Ya está, estamos en esta. A ver las cosas que encontramos para Takuma acá. Amigo, tira el cuerpo. Please. Encontramos más balas nomás, ok. Pensé que íbamos a encontrar una granadita de estas en algún momento. Pero parece que no. Ok. Bien, acá tenemos para hacer gilada, me parece que lo que más conviene. De alguna forma podemos venir directamente. Ok, por acá no. Podemos matar a este de alguna forma. En esta parte, distrayendo al boludo este. Este está de espalda, matamos a este y lo escondemos acá. Damos toda la vuelta. Matamos a este otro. Eh, puede ser. Puede ser, pero aguanta. Todavía no. No, 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 no. Este es otro candidato al tirito, la verdad. Total, podemos recuperar. Ahora, ¿desde dónde le disparo? Tal vez puedo venir acá, agachadito. O hago ruido con el rifle. No estoy seguro. Eh, boludo. Aguantá, concha, tu hormona. No, boludo. Este. Me parece que el tiro no hace ruido. Hace ruido en este rango, pero por suerte no es mucho. Fantástico. Tenemos a ese, tenemos a este. Tenemos a los otros ninjas allá. Sí, sí, la hacemos re corta, boludo. O sea. Eh. Sí, 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 sí. La rehacemos. ¿Dónde está? Tenemos que traer a Hayato acá. Así que vamos. Vamos por acá. Despacito. Sí, ya está. Estamos re en esa. Vamos. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Vamos acá. Vamos acá. Fantástico. Cambiazo a la mitad. Vamos. Acá ya estamos todos libres. Ok. Incluso yo. Uy, la concha. Mi madre puta. Aprete cualquier cosa. Incluso yo. Quería apretar el alda, apretar el window. Nada de ver. Eh. Incluso. A mí me pareció ver otra grulla por acá. O estoy loco. No, me parece que vi otro de los cosas que accionan las trampas. Ok. Saquemos esto. Saquemos esto y vamos con Hayato. La tarea de Hayato es la siguiente. Venimos acá. Nos ponemos acá. Nos ponemos acá arriba. Carga no nos ve nadie, supuestamente. Efectivamente, no nos ve nadie. Así que saltamos acá nomás. Tiramos piedrita, matamos a este y lo escondemos. Listo. Dale, vuelvo a agarrarlo. Más de la muscolar. Seguí. Efectivamente. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No. No. No se ve nada. No podemos matarlo de una Con el tiempo que nos da Tal vez podemos hacer algo como No creo que podamos hacer Seguilo Es pegar el tiro acá ¿No? Vamos a matar A estos giles Primero me parece No, miento No, sí No, sí Tengo a mujer acá Vamos a pichulearlas Pichulear tranquilamente Ah, pará Había alguien que veía de cerca Esta parte podemos agarrar Venir Acá, apretar esto Este se va a ir para atrás No importa Osa Vamos acá Jugadón Listo, Kuma Gracias por tu ayuda Fantástico esto Ok Ahora El viejito lo podemos ¿Qué es? A ver, a ver... ¿Dónde chota está la puerta? Aca. ¡Arre que podría salir por ahí! Bien. Gracias, Takuma-sama. ¿Cómo? ¿Todo bien? 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 ¡No! 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 No, no. No es lo que ocurre. Lo que sepa que me va a hacer, pero... ¡Ah! Gracias. ayer que es tonto. No tiene un tiempo que pueda gustar así. No, no tiene queius. No me da igual. ¡No! No le digo nada. Efectivamente. Vamos a buscar el disfrazador. Ya no, porque yo también grito... Bueno, mirá, se me tachó lo de la pólvora. Oh, ¿no? Está bien. Vamos a agarrar el disfraz de Geisha. Y vamos a tener que matar a Lady Chiyo con la trampa en la cosa a la cosa. Fantástico Bien Takuma Siempre que esté en estas posiciones altas Me sirve, así que Vamos a agarrar Suministros, ahí dos balitas más Y estamos acá, joya Bien, acá Acá se ven estos Acá se ven estos Ok Podemos tirarnos a matar a estos giles Ah, podemos pasar por acá, qué boludo Mira cómo llegamos a matar a estos dos, boludo Tal vez podamos hacer esto En este momento podamos agarrar y tirar tipo una piedra por acá Para nada, estaba este pelotudo Ok Cortá, cortá, cortá Vamos Claro, la hacemos más fácil Hacemos la de Saki, boludo Y este, este lo ve al boludo este de acá Hago las dos, boludo Ah, hace mucho ruido Nada por aquí Podríamos hacer muy justita Es más Calate esta Hago las dos, boludo Si, tenemos tiempo me parece Dale, listo Perfecto, tenemos tiempo Sacame eso, please Estamos re bien Y acá vamos a hacer El clásico sake Ah, mira como llega este forro, boludo Ah, creo que es una puntita Ah, no, para, 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 para Ahí no llega, a ver ¿Llegará este, boludo? Uh, buenísimo ¿Tú qué? ¿Tú qué? Bien, creo que estamos usando Bastante bien los recursos Fantástico Ahora, ¿qué tramos ya hacemos acá? Nos subimos por acá Le caemos a este ¿Qué? ¿Tú fijas o no? ¿A dónde voy a ir? ¿O no? ¿O no? ¿No? ¿Tú? ¿Vivemos a hacer ¿Tú? 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 No te tiré esto todavía Creo que sí, lo hacemos Creo que puedo tirar ahí, sí, puede Mira vos, qué rápido que se da vuelta el forro este Ale, ale Buenísimo Creo que lo que podemos hacer acá Es tirar el sake tipo por No, 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 no te metas, boludo Mira vos No era buena idea Vamos a tirar el sake tal vez ahí Cuando éste se está volviendo a su posición Le tenemos que dar con Mugen ahí Mira vos No lo puedo tirar a través de la pared Allí está listo Putnam Te saco Quijos sehen Podemos dar toda la vuelta y darle directamente Ok, vamos por ahí ¿Quién anda por acá? ¿Te quedaste solo, papi? ¿Qué pasó? Tenemos todo libre, Aiko. Todo tuyo Bueno, supongo que... A ver Tenemos que hacer lo siguiente ¿Con cuál botón era? No, este no Para, para, para Este ¿Podemos tirar acá adentro? Sí Quedate en casita Bien Tenemos el disfraz Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Al escenario, el escenario es este Guarda que hay alto samurai enfrente Con lo cual Me descubre Hay alto samurai acá Que me descubre Podemos distraer a este y venir por este lado Directamente, me parece Vamos de gay ya nomás Bien Vamos así Creo que ya podemos, tipo Guardar acá Con huevo Vamos acá Este no deja de mirar al vago ese Así que acá podemos Usar eso Y acá directamente venir con Con coso Acá no hay ningún degenerado Oh No No pasa nada Escondemos el cuerpo por lado Y este también Podemos hacerlo mierda Directamente, boludo De esta forma Vale Si Si, este no nos ve Ojo con el pelotudo este Ah, pará Está este boludo, ¿no? Ah, mirá No lleva Joya ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No hay ningún desgrado No hay ningún desgrado ¡Totunio! Ok Supongo 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 que podemos tirar ahí un cachito Acá ojo que tenemos A este Pero podemos trabajar de este lado Ay, no, pará, pará, pará No, no me acordaba Que me veía Hasta con la vista Lejana Vos Césate el boludo Acá venimos con sake y todo, ¿no? ¿Sabe qué tipo acá? Ah, está muy bien. ¿Está como? ¿Está ahí? ¡Repancho! ¡Oh, fuck! Ah, ahí va. Claro. Vamos a pasar acá y lo escondemos a él. ¿Sabe qué tipo acá... Otra puerta secreta Bien De todas formas estamos en esta Este es un trabajo para Yuki Vamos Yuki Por acá Por acá Ojo con ese Estamos acá El objetivo es el boludo este Donde acá atrás Y acá tampoco lo ven Con lo cual Ahora cuando se vaya Un cachito más para arriba Tipo ahí Así me da tiempo de venir A esconderme en el pastito Y ahí se muere tranquilamente Joya Ojo con el samurai Acá podemos hacer alto No podemos hacer que Este mire para otro lado No hay para subir acá No hay para subir acá Podemos sacar a este del peligro ¿No? Me parece Del peligro que alguien me vea ¿No? Donde acá ¿No? 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 Esa mierda Lo tiró, ¿no? Jolla Bien, Yuki, agarrate esto Y vamos a pensar cuál es la jugada para hacer esto Ok, vamos a ver A ver de qué nos disfrazamos Pensemos un cacho Parece que este ¿Hay alguna forma de llegar acá? Tipo, rápido No hay puertas No hay nada A ver ¿Qué es esto? Yo puedo pasar a tocar estas cosas A ver qué pasa, ¿no? Esto Ah, no Ah, las piedras Sí, ya sé qué son Sí, sí Este puede O sea, Mohen Puede agarrar Las piedras Y tirarlas en la cabeza directamente Es una buena forma de matar a estos dos boludos Tal vez Y creo que es la manera que Con la que hay que hacerla, ¿no? Intentemos, porque el único que ve es este Me parece A ver, papá No Acá podemos cambiar, me parece Porque este solamente miraba para acá Abajo Y este No llego O sí llego, tal vez A distraer a este, no, olvidate A ver Vamos a intentar esta ¿Cómo era? Hay una forma de tirar O tengo que estar, tipo Hay una forma de tirar esto Recuerdo Puta madre Si no, ¿para qué carajo quiero las piedras? Capaz que tengo que estar de un lugar más alto para tirarlas Que es bastante lógico Pero me parece que Mohen las revolía A las cosas estas Ok Bueno, a ver, pensemos alguna otra La que se me ocurre Extraer a nuestro amigo Tanuki Así que Vámonos ¿Qué? 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 Tenemos que hacerlo pasar con Cagamos ¿Puedo tirar piedra para acá? No porque van a terminar mirándome Creo que es un poquitito más por acá Para allá Ahora nos ponemos acá Distraemos al boludo este Bien Y vamos a intentar hacerlo de la piedra cosmógena A ver como era Para acordarnos Creo que ahí podemos A ver como era Ahí está Ahí va, ¿ves? Agárrame los enemigos, please Efectivamente Bien Funciona bastante bien Eso Ahora Con esta piedra ¿Qué tanto la podemos revolear? Tengo que estar muy cerca Si podemos distraer al boludo este Tal vez le podemos hacer la misma Aunque ¿Mato a los dos? Puede ser que mate a los dos ¿Eh? Uh, pero este llega a mirar Vamos a intentar lo siguiente A ver si Ahí Ahí ponele que me gusta más La distracción Ahora Tanuki Tanuki sigue funcionando Me gasté toda la distracción con el Tanuki Mirá vos Mirá vos que mal Chabón Eso no está bueno A ver si Moviéndolo Uh, sí Bien Pero el laburo que se hizo Por Dios Muy bien Kuma Muy bien Pero por Dios boludo Qué buena Qué buena Jugada Listo Acá estamos todos Buenísimo Fantástico Bien Siguiente Objetivo ¿Cuál será? Ya estamos acá Buenísimo Vamos a tener que distraer al Zambole ¿Dónde podemos poner esto? Tenemos que venir acá Con Naiko Podemos usarlo desde acá arriba tal vez No Porque no podemos subir De alguna forma Tenemos que liberar a toda esta zona De qué forma podemos De primero podemos infiltrarnos Mientras estos dos que les hablan Matamos a este Creo que podemos ¡Mirá! Me vio el hijo de puta Este boludo Ah mirá Tiene vista hacia Hasta allá Y me caga mi estrategia Me re caga mi estrategia Para matar a este Tal vez podamos Hacer algo muy divertido Creo que podemos hacer algo muy divertido Ah capaz que no ¿Puedo mandar hasta allá? ¿Puede? ¿Pasa la puerta y todo? Me muero Ah Qué jugador este Kuma Por Dios Ah 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 ¿Puede? Ah ¿Puede? 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 Algo Te No Fantástico Pero a Kuma lo reinfiltramos acá, ¿eh? Ojaldre Entonces vamos a hacer Algo para quitarlo Del medio a estos boludos ¿Podemos tirar Sake para aquel lado? Ok Podemos tirar piedritas Piedritas acá podemos tirar, ¿eh? Ojaldre Igual no llego, boludo No llego porque este se da vuelta muy rápido No llego a hacer mucho No llego a traerlo hasta acá Hasta acá atrás Porque encima no estoy seguro si este Ve algo acá atrás Lo que sí podemos hacer es lo siguiente ¿Para que no trae? Uh, no, sí, ya sé que podemos hacer Dipo, Dipo 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 Creo que iba, ¿eh? De principio sí ¿Ah? ¿No? ¿Eso es? ¡No! 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 Antes que nos cachen, vamos a esconder bien los cuerpos, un tipo por acá. Bien Fantástico Vamos bien Y acá claramente la misma Sí, efectivamente La misma Venga, Kuma, hasta acá Ahí me ve el Samurai Ok Aguanta, aguanta Vamos a tratar de hacerla un poco mejor Ya está bien escondida ahí Ojo que acá viene este otro Samurai Que por acá encima no puedo subir para Eliminarlo antes Tengo que hacer todo este camino para eliminar a este bicho Cualquiera Ahí está Lady Chiyo haciendo lo del Lo del incienso Puede ser Ok Kuma De principio Veníte para acá Acá vas a traer a este solo Con lo cual Vamos a dejar todo libre Bueno, mientras pasa todo esto Más tienso Bien Este se tiene que ir Yo tengo que venir a matar A este Acá Ok Creo que podemos ir Llamando a este A ver ahí A ver si llegamos a esconderlo Supongo que sí Fantástico Ahora ¿Cómo hacemos esta tramoya, no? Puedo venir a hacer tipo esto No ¿Ves? Tengo que tocar esto Ahí Tengo que hacer eso, ok Tenemos que distraer al pelotudo este de alguna forma ¿No? Mira vos No, no No alcanza No, no No alcanza, boludo Para Mira vos Tal vez podemos hacer directamente esto No 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 nos va a servir Y tratemos de Usar a Kuma Acá Se distrae lo mismo Claro Podemos intentar hacer las dos cosas Tal vez Primero Kuma y después la piedra Un ¡A ¿A ¿No? Mira vos No, 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 ok Parece que voy a tener que matarlo este El tema es cómo Si no llego a disparar con coso Y si, me ven El gom Pero quién puede tocar el gom Por mí Tal vez de un piedrazo podemos hacer tocar el gom, ¿no? Ah, esperá Todo esto Ok, acá nos metemos por acá Solamente este camino A ver, a ver qué hay Este seguramente abre este mismo Hay una forma de subir acá No No, porque si me daba la posibilidad de venir acá a hacer esto Todo bien, pero no Pero creo que esta piedra Puede funcionar Vamos a probar a ver ¿Qué no va a funcionar, papá? Obvio que funciona Sí, efectivamente Esa es la jugada Vamos a hacer lo siguiente Estas no nos reconocen porque estamos disfrazadas Listo Listo Podemos pacientemente Servirnos los matiensos Y ver cómo termina esta misión Supongo que este ya es el final Vamos a ver si ahí tenemos Los objetivos Pon la trampa Capaz tenemos que escapar directamente ya, ¿no? Tenemos que salir de acá No, no, no La voz como la cagué Está bien farro yo también Y encima Mira vos Qué mal Vamos ahí Listo Acá dejamos todo hecho un barro Vamos a reagrupar Por las dudas Supongo que acá termina Sácame esto, please A ver si se muero, ¿no? La vieja Queremos esto también Ah, no, llamemos a... A ver, vieja Ah, bueno, lo mejor A ver si es que la gente Es muy fácil Es más complejas La gente La gente Hace Las costas 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 La gente La gente Quiero Y ¿Qué Cajun La gente ¿¡Lógic ¡Está bien! ¡Ahora hay algo que hay aquí! ¡Soy a buscarme un camino para la Takiya! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! No está marcado en el mapa No seas malo Márcamelo por lo menos O sea, vamos a guardar Justo cuando se está por morir Ah, acá, ok Esta la abrimos acá Al toque Fantástico Y nos vamos ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo hacer algo muy bien? Sí. No debería pasar por mi personal. No debería pasar por esto. Pero todavía hay que dejarlo. Ah, así es. ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo aquí? Vamos a pasar por un mes. Tienes que pensar en el tiempo. Ya está Terminamos la misión Asesinamos a Chillo con el gas venenoso Podemos asesinarlo con la pólvora Que no uses ninguna de las habilidades de Mugen Que hortiva Mata a 15 enemigos con trampas u objetos que caen Viene ahí No saltes No mates a nadie que no sea ley de Chillo Ok, bueno, aguantá Ah no, ni la Santoro ni en el teatro Hacen la ley de Chillo sin usar pólvora Ni gas venenoso, eso es fácil Y después de 30 minutos Que olvídate A ver A ver si sigue esto o como es la cosa Oh, papá Tenemos otra Es el epílogo, pará, lo metemos acá A ver Un tiempo después De lo de Hanna Gakuen Se avecina un enfrentamiento final En el camino En plena noche Entonces el epílogo Seguramente va a ser Como es, la misión final Vamos a separarlo Vamos a cortar esto La misión estuvo bastante bien Tuvimos que matar a Lechillo La matamos Joya Vamos a ver Que nos depara el epílogo Que nos depara el epílogo Vamos a ver Así que vale